Hay varios tipos de aire acondicionado para su uso en autocaravanas y furgonetas camper y otro tipo de vehículos. Así como las calefacciones estacionarias impiden pasar frío en nuestra furgoneta, el aire acondicionado impedirá que pasemos calor. Con las calefacciones estacionarias sí solucionamos el tema de pasar frío, ya que estas calefacciones son mucho más autónomas al ir conectadas al depósito de combustible y además tienen un consumo eléctrico muy bajo. Pero en el momento que hablamos de instalar un aire acondicionado, las opciones suelen ser bastante caras y requieren bastante instalación. Normalmente cortar parte del techo para instalarlo y lo más importante es que provocan un gasto eléctrico muy alto y por tanto requieren una buena instalación eléctrica. Normalmente funcionan a 230 voltios y por tanto no se pueden tener conectados mucho tiempo a menos que se esté conectado a una toma externa, aunque también hay otras posibilidades. En el caso de aire acondicionado a 230 voltios se enfrían mucho ya que son muy similares a los de una vivienda. Requieren instalación fija y son bastante compactos con un tamaño similar a una clara boya de las grandes. Los principales inconvenientes es que no son nada económicos y requieren de mucha energía, por lo que no se pueden usar normalmente si no no se está conectado a una toma eléctrica externa. También están los equipos de aire acondicionado funcionando a 12 voltios, pero igualmente su consumo es muy elevado y requiere por tanto de una muy buena instalación eléctrica para poder disponer de este encendido durante horas.